Dripping, Dripping, yeah, Dripping, Dripping Hey, Dripping, 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 Dripping Dripping, Dripping, Dripping lo hago, siempre un demoni Me mantengo en el barrio, festejando, tomando honey Mi ganga siempre esta ready, contempla 40 Fuck de poli, metiéndole cabrón en esto Consumiendo toda la molly, yey Como sicario va en pulso, punto Justo ya apunto la bala Los tengo toditos de frente Y aún así no me sueltan nada Bendiciones en la calle Siempre me mandará la mama Buscándome todo el dinero Porque la partimos sin nada, yey No me arrodillo y con el cuchillo Cerce no la cabeza del rey Porque sabe que en tierra de ciego Lo que manda el tuerto siempre es ley No le temas poderoso Si el que no tiene nada que perder Mientras me mantenga vivo Mi familia no se va a caer, yey Si no te da la letra, cierra la boca Disparo la pala, tengo lista la otra Puesto pa'l objetivo Me siento ascendido pa' llevarme la copa No me tenían fe Por eso les asombra No estuvieron cuando me planté No tendrás de esta soga, yey Dripping, dripping Dripping lo hago, siempre en demonio Me mantengo en el barrio Festejando, tomando honey Mi gana siempre está ready Con la fori, fact de poli Metiéndole cabrón en esto Consumiendo toda la mori, yey Yo no me comparo y así no paro El flow no lo puede comprar Mi gana, mi bando, destino cambiando Por el millón, siempre al cansar No estoy durmiendo Y aún así no paro de roncar Y no me subo a la ola Si nací en alta mar Ya no hay ninguna chance para aquí rendirme Muchos traidores con caritas buenas quisieron hundirme Vine solo por la meta que yo quise cumplirme Nadie me para el camino Seguimos pisando firme Dripping Dripping, dripping Mi estilo más bueno siempre es cabrón La clavo de tres en tres Me siento fresh, me dice Lebron Tranquilo en la casa No tengo amenaza Fumándome todo el blon Flow gordo de sumo Y dentro del fondo Yo soy el patrón Ey Dripping, dripping Dripping lo hago, siempre en demonio Me mantengo en el barrio Festejando, tomando honey Mi gana siempre está ready Con la fori, fact de poli Vente un doble, cabrón, esto Consumiendo toda la molly God damn Yeah Ey A$APKID Yo Bad Wolf Y quien más que pa Pa, 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 pájaro azul